Como parte de las conclusiones del PMU de la vía al llano, realizando el día de hoy con autoridades locales, departamentales, nacionales y autoridades militares de control y alcaldes de los municipios de la zona de influencia, se acordaron varios puntos. El primero, se habilitará a partir de mañana la circulación exclusivamente de carga diurna en el Corredor Bogotá de Villavicencio. El segundo, la Unidad de Gestión de Riesgos acompañará y fortalecerá el apoyo brindado a las comunidades, buscando un proceso de reubicación en zonas seguras de las comunidades que en este momento se encuentran en riesgo, aferentes al corredor que está teniendo en este momento problemas de estabilidad. Y adicionalmente se mantendrá el Observatorio de Condiciones de Estabilidad en los diferentes puntos críticos. Estas medidas permitirán habilitar conectividad entre Cundinamarca y los Llanos Orientales y disminuirán la presión sobre la infraestructura que en este momento solo tiene como alternativa el Corredor de la Traversal del Cisca. Colombia, potencia de la vida.